Hola, soy Víctor Cufat. De nuevo acá en este capítulo vamos a hablar de tu inversión, ¿no? ¿Cómo recuperas tu inversión? Primero tenemos que ver el tema antes de meterte en las criancias de cuyes. Tienes que ver, por ejemplo, el costeo de tu galpón o de tu corral, el costeo de tus jaulas, ¿no? En la medida que le has de comer, ¿en cuánto tiempo van a salir tus cuyes? El promedio es cinco meses, ¿no? Desde que los compras. Y bueno, definitivamente si los vas a mandar a alguna ciudad a vender, entonces tienes que sacar el costo de tu flete y la inversión de tus servicios, ¿no? En este caso si eres mayor, digamos, el que inviertes más en tu negocio, tal vez te mandes a sembrar la comida de tus cuyes y eso tiene un costo adicional en mano de obra, en agua, en abonos y etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso, todos esos gastos tienes que sacarlos por el tiempo en el que vas a recuperar ese dinero, porque ese tiempo tampoco tú vas a estar ganando dinero y vas a estar trabajando por tus cuyes, ¿no? Entonces, ese es el estudio del mercado que, por ejemplo, sigue haciendo el mercado y lo que vas a percibir en ganancias, también de acuerdo al mercado que esté en la ciudad, por ejemplo, en cuánto se venden los cuyes en la ciudad y a cuánto lo vas a vender tú, ¿no? Porque en la localidad, por ejemplo, puedes venderlo y ganarás menos y en la ciudad un poco más, ¿no? Y de acuerdo a eso ya puedes sacar tú tu promedio, ¿no? Gracias, hasta la próxima.